El feminismo es un movimiento colectivo, político-social, de reivindicación de los derechos humanos. Derechos de las mujeres, en pro de la igualdad de derechos y una mayor justicia social para las mujeres. Desde ese punto de vista, el momento actual no puede entenderse sin los feminismos y sin la militancia de los feminismos en nuestro tiempo. Sin embargo, la feminidad es una pregunta abierta. No hay una esencia de la feminidad, sino como pregunta. Y tiene que ver con las historias singulares en primera persona de cada una de las mujeres que, a partir de su propia historia y de su propio recorrido biográfico, se preguntan sobre la feminidad. A todas nosotras, por la educación que hemos recibido, por el lugar en el que hemos nacido y por la misma relación que hemos tenido con nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, nuestras primas, nuestras profesoras, las autoras que hemos leído. Hemos heredado lo que Butler llamaría una feminidad, una performatividad de la feminidad, que vendría a ser una manera de estar en el mundo. Pero la interrogación sobre esto tiene que ver con la feminidad. La pregunta sobre la feminidad es una pregunta abierta, formulada en primera persona. Por eso, no se puede contestar con una respuesta más o menos universal. Por eso, cuando preguntamos sobre la feminidad, la forma de contestar es contar una serie de relatos. Es un poco como la pregunta de Diotima Sócrates. ¿Ese todos quiénes son? Pues bueno, cuando hablamos de todas, desde la perspectiva de la militancia política, hay que hablar de todas, porque si no, ¿dónde está la gente de la reivindicación? Pero en la filosofía, cuando nos formulamos una pregunta de estas características, ¿qué es la feminidad? Pues lo que transcurre en múltiples narrativas. Por eso, en mi libro, lo que yo he hecho es recorrer distintas historias de distintas mujeres, en distintas situaciones y en distintas épocas, que han, digamos, no tanto respondido a la pregunta, sino formulado la pregunta en sus propios términos.